muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo este traigo un vídeo de un juego de game boy original vale aquí lo podéis ver estoy jugando en la que me avance y es el super mario land 2 y que traigo pues el último nivel vale lo quiero grabar porque me parece jodidamente difícil me gasto un huevo de vidas y todavía no me lo he pasado matar al aguario que es al final así no si me lo paso pues lo celebraré en este vídeo y si no pues nada vamos para adentro y a ver si consigo pasármelo he estado a punto de pasármelo porque está en el final pero aún así es jodido eh así que nada tengo nueve vidas a ver si no muero en el intento uff no sé ni como he hecho eso vale aquí hay una historia vale vamos dispara joder joder uy mierda vale 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 ese me dispara por ahí agachamos uff vale vale de momento nos hemos quedado salvados ya os digo que aquí hace falta tener un montón de vida porque luego hay una escena que es jodidamente difícil vale que hay una especie de caras voladoras o cabezas voladoras esto no nos sirve para nada en este nivel pero por lo menos no nos da como si tuviésemos otro toque más esta también me la he jugado mucho aquí hay una cosa que es muy difícil y es aquí vale esperarme esto es jodido porque parece fácil lo haces mil veces veis me cago en 10 tío y es sencillo pero me saca de quicio ahi va a ver que se vea bien no tengo otra manera de grabarlo porque podría haberlo emulado pero no tiene el mismo toque pasárselo uff en el cartucho me cago en 10 tío soy más torpe vale no pasa nada no pasa nada venga vamos a ponerlo ya serios tío que te quedan menos vidas y mira que está esta mañana intentándolo y nada eh y nada serán los nervios del del la grabación será la hostia puta venga voy a callarme me cago en en serio tío madre mía tío siempre me doy ahí cállate venga dispara 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 y saltamos vale ahora salta es que parece sencillo vale y mira que esto lo he pasado 40.000 veces concentración lo decimos de los juegos de android y estos si que son jodidos de pasar vamos aquí no harás nada vamos mal porque somos pequeños pero bueno no pasa nada aquí arriba consigo una seta más grande y ahora sí concentración en la mierda planchas estas tío no es tan difícil pero en esa última hay que hacer el salto justo venga voy a callar me cago en 10 tío sencillo tío y me mora y me cago en 10 me pone de los nervios venga vamos es que sencillo y para toda la familia vale pero no entiendo el porqué que me cueste tanto osea me lo he hecho esta mañana desde el tirón y es que ahora me cuesta un huevo vamos vale me dispara ese me disparas tú saltamos 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 madre mía la que se lía aquí en un momento vamos por aquí hay que ser pacientes de eso se trata este juego de ser pacientes y me queda con tu vida cabrón que me ha tenido que dar el puto pincho tío es que es imposible que algo note de aquí es que en serio es que llevo gastado 50.000 vidas ya me va a ser posible pasar de aquí vamos a comprobar mira es que te pone nervioso macho venga concentración venga al final al final no me lo paso veo que se acaba el vídeo y no me lo paso 5 vidas es que en serio tío yo es que no odio ya esto a la mierda puta madre que te parió hemos perdido un toque ahí vamos dispara ya que es que encima se lían a disparar y van mazo lentos y luego se vuelven y luego se vuelven ufóricos madre mía madre mía madre mía que me vuelvo nervioso aquí en serio tío ahora diréis no si yo me lo he pasado si tu pero yo estoy aquí que me estoy poniendo los nervios en serio tío y no paso de eso que me lo estaba pasando esta mañana todo seguido y no paso de la mierda esta y es lo más sencillo osea que luego viene lo más difícil que son las putas cabezas y luego jaguario ya flipas porque no se queda quieto bigotón vamos a ver para aquí me habré muerto un montón de veces por el puto salto ese voy a esperar a que venga vale vale es que mira que sencillo tío pero es que estoy aquí ahora mismo diciendo que me caigo ufff ufff chaval me ha costado vale ya lo difícil ya esta jodido aquí hay un truco que es no tocar la baldosa segunda del medio porque? porque salen unos puños y te revientan si o si vale vamos que esto es sencillo esto vamos no me lo paso yo y hay que ser muy bestia descansamos y ya aquí vamos falla un botón y a la mierda vale lo difícil yo creo que ya esta bueno lo difícil viene ahora también que es que las cabezas no nos jodan en la vida vale tenemos aquí como si funciona se topa algo pero es que no funciona aquí hay que saltar despacito vamos vamos que esto es lo mas sencillo que hay en el juego en el nivel este vale ya lo digo este es el ultimo nivel y me cuesta horrores esto si que es sencillo vamos aquí como me maten es para llorar vamos los machaca huevos seguimos y ahora es cuando vienen las cabezas empezamos con una una cara de wario que es fácil de reventar vale se saltan porque esto no funciona solo funciona he triunfao vamos 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 triunfe no se ni como me ha salido la estrella en serio nunca me ha salido la estrella y he triunfado aquí esta wario hay que saltar en la cabeza vale pero si nos pilla una pócima de esas nos jode no nos podemos mover vale hay que movernos de aquí cuidado no te pongas vale salto ven aquí salto ven aquí cuidado salto salto vale vamos a acabar con el eh que me queda pillado que pasa en serio de aquí no he pasado eh esto es nuevo para mi pillamos eh las orejas ahora podemos volar pero no se ya ni lo que va a pasar vale oh mierda el tambien ahora puede volar que coño que coño vale 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 ah vale 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 le hemos dado quítate venga otra vez vale parece sencillo no es tan difícil me cago en tu vida muérete le queda uno y yo estoy jodido ahora mismo venga se paciente se paciente se paciente guario de los huevos muérete ya tío me cago en... dadme algo tan... bueno si como no suba con... megaman en serio tío oh ahora puedo empezar a escupirme mierdas y yo aquí jodido a ver que haces aaaah uy mierda tío desde el principio en serio tío lo habéis visto madre mía me lo paso me lo paso pero va a ser que no bueno para no aburriros voy a intentar pasarme esto vale y cuando llegue lo que es al final del alón de guario seguiremos y si me lo paso pues de puta madre que no pues nada venga nos vemos vale ya estamos aquí con guario me lo he cargado la primera vez vale como antes tenemos ahí lo de las orejas de conejo y desearme suerte porque madre mía vale aquí se transforma yo creo que este es el más fácil porque este empieza a volar vale y empieza a caer aquí hay que ser pacientes pues porque cae ahora tío antes caía más tarde levántate que si no se te queda ahí ya ya y te puedo caer encima de la lámpara toma creo que el truco es que caiga me cago en tu puerta madre cabrón empezamos ya empezamos antes no cae así que pasa tío vete a la mierda porque creía que llegaba nada volvemos a lo mismo a ver si llego vale después de haber jugado unas cuantas pantallas para conseguir vida y tener una potra que te cagas en lo de selección de vidas que me han dado 20 en un momento por 200 monedas estamos ya enfrentarnos aquí a wario otra vez que me cuesta la vida venga a ver wario si tu cabrón ven aquí deja de saltar ya ves que cambia las tornas le damos pero por que coño tienes que correr tanto vale ya esta tres toques si es sencillo solo hay que darle la cabeza que susto me ha pegado coño si vale cogemos esto que no viene muy bien y ahora viene lo fácil osea es es que se pone a volar y es sencillo lo que pasa es que cambia las tornas porque se cae encima mía mirale toma cae toma vamos que esta vez ya me tienes hasta el pito no no me trolees oh la consola me trolea joder no va a aterrizar nunca en el suelo o que? ya esta vale me ha querido trolear la consola me cago un 10 vale venimos no esto prefiero esto eso por si no se había dado y ahora se transforma en estirar fuego pero con esto creo que ganare venga dispárame mierdero toma me cago en 10 que cabron toma saltamos saltamos toma si señor por fin por fin digo que me mata si llora cabron me tienes hasta los cojones ya que hace creo que me ha matado venga ya tienes que no me ha tirado un zapato de él vale ahora que pasa no me lo creo desaparece desaparece el castillo de wario si y vuelve el blanco no jodas que tengo que pasarme esto no no pero pone wario igualmente o se da la vuelta y pone mi de mario lo sabía lo sabía algo de esto tenía que ser madre mía que ilusión me ha hecho ya pasarme el cartucho fin pues la primera vez que paso este yo siempre lo jugaba algunas veces pero siempre lo dejaba gracias por jugar a mario madre mía y mira que tontería eh que se queda en la cabeza pero se vuelve el cabrón del juego mi novia está ahí jugando el a3ds al que se compró ahí digital osea al este pero en digital y yo es que me he pasado el original el del cartucho bueno vamos a dejarlo aquí así podéis ir viendo pero me ha costado eh esta mañana me estoy entrenando y me mataba y me mataba luego me quedaba una vida y dice mi novia cuidado porque si te matan pierdes todas las medallas y tienes que empezar de nuevo y yo no por se te caen las medallas pero puedes seguir jugando tienes que matar a los monstruos nos ha jodido otra vez y digo wow cuando me quede una salgo fuera y recupero vidas he estado recuperando en este momento tenía tres y doscientas monedas voy al como se llama la cueva esta no y apuesto las doscientas monedas porque vi que había veinte vidas y que casualidad que me ha dado las veinte digo de puta madre y justo he probado la primera vez aquí y ya me lo he pasado menos mal menos mal porque me tenía ya rayadísimo yo siempre he jugado al super mario lan uno osea el normal este nunca este lo he jugado pero no me lo he pasado nunca he llegado a pasármele y ya por fin una cosa menos en mi vida un videojuego menos pues nada espero que os haya gustado mis cabreos mi ira y nada nos veremos en el próximo juego que tengo que jugar de gameboy original que ya sabéis que el próximo juego que le toque las pelotas y se enfurguen solo claro que como sabéis he pedido algunos juegos originales y nada seguiré buscando más pero por lo menos si veo algún juego así que me guste esto de mario así facilones y llega la pantalla final pues lo grabaré así que nada especial gracias a todos vosotros por haber visto el video y me despido ya un saludo y hasta un nuevo video hasta luego pero si esto no acaba la vida o que? casi me caigo ay ay eso es jodido nintendo mario land 2 vamos el 1 es mi favorito pero este ya ha estado guay pueden hacer juegos como estos no muy largos que te los puedes pasar en un momentito bueno no se si cambiar algo a lo mejor hay un nivel falso por ahí o algo o lo cierro ya te han matado toma pásamelo es que mi novia está jugando en este vale veis aquí ahí se ve en grande ahí se ve en grande pero es digital no es una cosa que se lo pases así no es original bueno esto creo que no no se quita de aquí así que nada ya iba a decir ya se va a acabar si ya se ha quedado ahí pillado y quería ver si salía algo interesante porque como no me lo he pasado nunca espérate si se acabara la música llevo media hora aquí fíjate madre mía a 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 te te a suele no ya cuando acabe la música por eso y mira Wario Wario sale aquí haciendo así con la mano que pasa ya va a acabar si pues esto es la cuenta de no acabar bueno lo dicho no aparece nada así que me despido ya un fuerte like si le dais porque me lo he ganado porque me ha costado la vida y nada me despido hasta luego ¡Suscríbete al canal!